Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, soy Alexis Gómez. Bueno, en esta ocasión quiero regalarte una historia que aprendí hace muy poco. Es una historia que se trata de los sueños. Antes de entrar a contarte la historia, pues analizar un poquito el tema de los sueños. Los sueños han sido creados para realizarlo. Hay muchas personas que tienen sueños grandes. En muchos casos esos sueños se han quedado pues en el pasado, o quizás los tienen empolvados. Algunos ya ni sueñan, imagínense. Entonces es importante analizar un poco el tema de los sueños. Yo creo que la definición de un sueño puede lograr, que tú puedas lograr todas las cosas que te has propuesto en tu vida. Bueno, quiero compartirte esta historia que es muy fuerte, pero es reflexiva completamente. Se trata de un hombre que durante su vida, él había ayudado a que muchas personas logren sus sueños. Le ayudó a la esposa, a los hijos, a la familia, amigos. La gran parte de su familia y de sus amigos de su entorno cumplieron sus sueños gracias a este apoyo que tuvo este hombre con ellos. Entonces, un día él pidió que vengan toda la familia porque él estaba a punto de fallecer, estaba con una enfermedad terminal y empezó a despedirse de cada uno de ellos. Y fue increíble lo que sucedió. En la noche, más o menos a las cuatro de la mañana, se aparecieron cuatro sombras y se pusieron al pie de su cama. Y fíjate, él sintió que estaban observándolo. Entonces se despertó, miró las sombras y dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Quiénes son? Y las sombras, en ese instante, lo observaron y les dijo, ¿no nos reconoces? Y él se quedó sorprendido. Dice, ¿reconocerlos? No sé quiénes son. ¿Nosotros? Nosotros somos tus sueños. Toda la vida te has dedicado de cumplirle los sueños a los demás. Y te has olvidado completamente de nosotros. Y esta noche, nosotros que somos tus sueños, nos vamos a ir contigo. Entonces, es una historia completamente reflexiva porque pienso que todo el tiempo a veces dedicamos a muchas cosas de nuestra vida, pero olvidamos prácticamente lo que nosotros queremos lograr. Y creo que este momento es importante para analizar esa historia e ir por nuestros sueños. Tenemos que soñar. El tiempo no reconoce si eres pobre o rico. El tiempo no perdona si tienes o no tienes dinero. No perdona absolutamente nada. No mide qué clase social. Simplemente el tiempo pasa. Entonces, es importante para cada persona que puedan ir por la realización de sus sueños. Entonces, espero que este material te haya gustado y, bueno, pues, a ponerse a soñar, a ir por nuestros sueños y no esperar que el tiempo nos gane. Cuídense mucho y que estén muy bien. ¡Gracias!